hola y bienvenidos a remedios fácil 24 tu canal de remedios naturales favorito hoy te hablaremos a detalles sobre un ingrediente que la mayoría de las personas tiene en casa y que forma parte de muchos de nuestros remedios naturales que te mostramos en este canal se trata del bicarbonato de sodio o soda como se conoce en muchos países antes de continuar dinos con qué nombre conoces este fabuloso compuesto déjanos tu respuesta en los comentarios si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias el bicarbonato de sodio es un compuesto soluble en agua pero al estar en presencia de un ácido este se descompone en dióxido de carbono y agua por lo que el bicarbonato tiene la propiedad de neutralizar ácidos hablemos sobre el uso medicinal del bicarbonato de sodio como hemos mencionado el bicarbonato de sodio tiene múltiples usos a nivel medicinal gracias a sus propiedades por ejemplo funciona como un excelente antiácido permitiendo reducir los niveles de acidez en algunas partes de nuestro organismo esto quiere decir que neutraliza el exceso de ácido que se acumula en el estómago por lo que los expertos se recomiendan el uso de bicarbonato de sodio como tratamiento sintomático de ardores pirosis o acidez de estómago hiperacidez gástrica o en caso de indigestión ácida sin embargo los expertos se recomiendan asistir al médico si los síntomas antes mencionados se extienden por más de siete días antes de continuar dinos en los comentarios con qué frecuencia utilizas el bicarbonato de sodio en tu día a día ahora continuemos cómo podemos utilizarlo solo tienes que disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio en medio vaso de agua mezclar bien hasta que se disuelva y proceder a tomarlo debes tener en cuenta ciertas indicaciones antes de utilizarlo solo debes consumirlo durante una semana seguida pero no debes excederte de este tiempo ya que podría provocar alcalosis sistemática no debes mezclar el bicarbonato con ningún producto lácteo en especial la leche no lo consumas durante las comidas esto podría provocar un aumento de los gases carbónicos que generan la digestión gástrica por lo que es mejor esperar al menos una hora después de comer para consumirlo solo debes consumirlo dos veces al día como máximo quienes no deben consumirlo si estás bajo tratamiento con algún fármaco evita el consumo de bicarbonato de sodio por lo que debes consultar al médico o farmacéutico si es seguro consumirlo junto con el tratamiento hay algunos medicamentos que tienen una reacción adversa cuando consumimos bicarbonato como por ejemplo los antifúngicos como el keto con azul ciertos antibióticos los aines o antiinflamatorios no esteroideos tratamientos para la anemia tratamientos para el parkinson y antiepilépticos si consumes medicamentos para controlar la arritmia cardíaca como preparados con calcio o sales de litio es mejor restringir el uso de bicarbonato de sodio ya que tienen ciertas reacciones que pueden generar ciertos efectos adversos sin embargo en algunas ocasiones puede simplemente potenciar o disminuir el efecto de este tipo de medicamentos por lo que es recomendable consultar a tu médico en lo que respecta a los comprimidos gastro resistentes es mejor dejar un margen entre el consumo de los mismos y el del bicarbonato de al menos dos horas ya que el bicarbonato puede dañar la cubierta que éstos poseen si consumes bicarbonato de sodio debes informar a tu médico a la hora de realizar ciertos estudios médicos ya que puede afectar los resultados de algunas pruebas sanguíneas efectos secundarios de bicarbonato de sodio aunque no está comprobado uno de los efectos secundarios del bicarbonato de sodio son el vómito y las flatulencias de igual manera podría generar un aumento de la acidez en vez de aminorar la si nos excedemos de su consumo y abusamos del tiempo de uso genera problemas como alcalosis sistemática debilidad muscular ansiedad y dificultad para respirar te invito a compartir en los comentarios si alguna vez has sentido algún efecto secundario a la hora de consumir bicarbonato de sodio su uso no está recomendado en pese a todos sus beneficios no está recomendado el uso de bicarbonato de sodio en niños menores de 12 años si sufres de algunas de las siguientes patologías debes evitar su consumo hipertensión problemas renales hepáticos y cardíacos si estás llevando un tratamiento con diuréticos o una dieta pobre en sodio debes consultar con tu médico para una supervisión de la misma si estás embarazada o en periodo de lactancia evita el consumo de bicarbonato aunque no lo creas hay personas alérgicas al bicarbonato de sodio por lo que si eres una de ellas es mejor no consumirlo si padeces alcalosis metabólica o respiratoria hipocalcemia hipocloridria o si tienes tendencia a la formación de edemas apendicitis u obstrucciones intestinales otros usos del bicarbonato de sodio el bicarbonato de sodio no sólo es empleado para el uso interno de nuestro cuerpo y para el ámbito medicinal también puede ser utilizado de forma externa y como ayudante para la limpieza de nuestro hogar puede utilizarlo como un enjuague bucal para tratar úlceras bucales y leves dolores de garganta sólo tienes que colocar una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso con agua y realizar gárgaras dos o tres veces al día hasta sentir alivio a nivel de repostería podemos utilizar el bicarbonato de sodio a la hora de preparar bizcochos o tortas esto ayudará a que la mezcla leve cuando reacciona con los ácidos de la leche permitiendo obtener un pan o bizcocho más esponjoso asimismo se puede destinar para rectificar la acidez de algunos alimentos cocinados ahora que ya conoces que es el bicarbonato de sodio y sus distintos usos sería muy buena idea que lo integres a tu vida pero recuerda no excederte si te pareció interesante este material y desea seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo y un próximo vídeo y